¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo video de la Beta de Destiny 2. Y es para hablarles que aquí en la Beta de Destiny 2 se puede encontrar un sector perdido. ¿Qué son sectores perdidos? Son algunas localizaciones que vamos a encontrar en el mapa de Destiny 2, en cada uno de los planetas, donde vamos a poder tener actividades, vamos a encontrar muchos enemigos, vamos a poder matarlos, conseguir una llave de un jefe y conseguir recompensas. Aquí en la Beta de Destiny 2 hay un sector perdido, obviamente esto fue dejado a propósito por la gente de Bungie, ya que perfectamente lo hubieran podido bloquear y ya está. Pero no, la gente de Bungie quiso que lo pudiéramos ver y pues eso me parece genial. Para poderlo encontrar, tienen que entrar al asalto de la espira invertida. Por allá sería el camino normal, pero nosotros vamos a irnos para la derecha. Esperemos que estos enemigos no me maten, ya que hay bastantes cabales, hay bastantes enemigos. Y como se dan cuenta, está también como este lago lleno de electricidad, si uno cae en ese lago de electrocutas. Pero bueno, la idea es simplemente ir hacia la derecha y aquí encontramos que hay más enemigos. Aquí más enemigos batallando. Y vamos a encontrar que aquí adelante está un sector perdido. Como les digo, esto fue dejado a propósito por la gente de Bungie, porque perfectamente lo hubieran podido bloquear, poner una barrera ahí o simplemente no dejarnos pasar. Entonces si se dan cuenta... Fuck, voy a quedarme en esta. Ahí me estoy electrocutando. Si se dan cuenta, aquí está el símbolo de los sectores perdidos. Este va a ser el símbolo y van a haber muchas localizaciones de estos, según la gente de Bungie, tanto en este mapa, en este planeta que se llama Nessus, como en todos los otros. Van a haber varios sectores perdidos que tenemos que encontrar y los cuales tenemos que encontrar, pues, enemigos para poder ganar recompensas. Pues bueno, chicos, después de encontrar este símbolo, vamos a seguir derecho. Y les pido disculpas por la interrupción, pero tuve un inconveniente aquí en mi casa, así que tuve que pausar la grabación. Pero bueno, simplemente tenemos que seguir derecho. Y vamos a llegar hasta este, este es el sector perdido. Aquí algunas veces también hay enemigos, así que tengan simplemente cuidado. Y vamos a encontrar estas escaleras que se encuentran aquí al frente. Ahí hay algunos enemigos cabal. Y toda esta zona está vacía, esta zona está vacía. No van a encontrar realmente nada muy importante aquí. Porque, pues, esto todavía no está activo, todavía no está activo estos sectores perdidos. Pero más o menos así es como van a funcionar los sectores perdidos. Vamos a llegar a una ubicación, van a haber muchos enemigos. Y vamos a poder, vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder entrar aquí. Como se dan cuenta, esta es la entrada. Son las típicas puertas de los BEX. O bueno, como la cámara de cristal. Cuando teníamos, estas puertas se van a abrir. Y vamos a poder entrar y eliminar muchos enemigos. Hay algunas, hay formas de entrar a esto haciendo, entrando por algunos espacios que tiene el juego. Lo cual no les voy a mostrar. Realmente adentro no hay nada. Ya vi que hay gente que pudo entrar dentro de ese sector perdido. Y realmente adentro no hay nada muy interesante para ver. Pero simplemente quería mostrarles a ustedes estos sectores perdidos. Esa es la forma en la que vamos a encontrarlos. Y que vamos a poderlos ver en casi todos, en todos los planetas. De hecho, no en casi todos, sino en todos los planetas. Ya según la gente de hoy vamos a tener aventuras, sectores perdidos. Y muchas otras actividades las cuales nos van a tener entretenidos dentro de estos planetas. Entonces, pues bueno muchachos. Espero que les haya gustado el video. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta de los sectores perdidos. Si ya habían visto uno que otro video de otra gente que ya lo había subido antes. Esto es todo muchachos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten que tal les parece esto de los sectores perdidos. Si les llama la atención o no. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía lo han hecho. Entonces espero que ustedes mismos vayan, investiguen, traten de entrar. Realmente me llama mucho la curiosidad que tipo de enemigos vayamos a encontrar allá. Y nada muchachos, un gran abrazo para todos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!